Hola a todos, yo soy Oliver Real con un tutorial de After Effects que es una respuesta a una pregunta que hicieron en el foro sobre cómo hacer un efecto de como apilado de imágenes o de objetos, como simulando que se fueran apilando algunas fotos, que obviamente nunca se apilan de manera exacta, van girando un poco, entonces la pregunta era cómo hacer eso utilizando esta expresión del index, el famoso index menos uno bueno, famoso para quien está más metido en After Effects me ponían inclusive una expresión y me decían que esa expresión no funcionaba bien, y de hecho la expresión está un poco rara, aquí vemos que tenemos dos objetos uno abajo, que es este, este únicamente está en su posición, luego este se mueve de acuerdo a esta expresión, la idea es que si duplicamos esta capa esta misma capa se duplique arriba y luego si duplicamos la siguiente capa se duplique arriba o sea, si duplicamos con control D esto debería de subir y si esta misma la duplicamos con control D debería de subir y sin embargo vemos cómo se se están apilando exactamente un píxel abajo si duplicamos vemos cómo se están duplicando pero hacia abajo vamos a quitarlas ok bueno, esto es porque esta expresión es un poco rara llama al valor de posición más y aquí tenemos un array que sería una indicación a After Effects de de dónde va a tomar determinados valores para que sean los valores asignados o sea que tenemos aquí posición que serían estos valores y hay que recordar esto referirnos aquí a posición son tres valores pero nos podemos referir a un valor aquí específico por ejemplo en X un valor específico de Y o un valor específico de Z y que cada uno de estos es llamado por 0, 1 y 2 esto es un poco de expresiones de arrays o arreglos tengo un tutorial muy bueno sobre expresiones esto lo entenderían bastante claro con ese tutorial uno lo tengo en Profector es para que lo vean en línea el otro lo tengo en mi sitio web es un poco viejo pero lo explico bien sigue siendo válido las expresiones no han cambiado casi nada casi sí han cambiado pero casi nada entonces también ese lo pueden ese inclusive lo pueden descargar y tenerlo en su ordenador pero bueno no voy a explicar exactamente todo lo que son los arrays pero sí vamos a explicar esta expresión que pues es un poco rara y vemos qué es lo que hace cosas un poco extrañas porque es extraña la expresión aquí tenemos esta palabra de posición esta posición se refiere a los tres números luego esos tres números más y aquí empieza un array de posición primera posición corresponde a x segunda posición corresponde a y tercera posición corresponde a z entonces tenemos este número tenemos un 500 342 0 más en la posición 1 es decir 500 0 es decir 500 más 0 da 500 luego esta posición más la segunda posición de la array que corresponde a y que sería 342 más índex 2 menos 10 esto da un número negativo por 1 si multiplicamos por 1 un número negativo da el mismo número negativo entonces pues funciona sí funciona pero como estamos hablando de números negativos vamos va a trabajar y de hecho si lo duplicamos apretamos aquí p de posición vemos como baja exactamente un pixel luego tenemos la siguiente posición que es la de z que sería 0 más 0 da 0 ok entonces vamos se podría utilizar esta expresión pero ya el hecho de manejar números negativos sobre capas que no existen todavía pues no en realidad vamos a quizá tener algún problema y depende las capas que tengamos arriba es que este menos 10 encuentre o no alguna otra capa que que ya no corresponda vamos voy a ponerles un ejemplo quizá un poco más largo pero que queda mucho más claro de por qué funciona así de hecho aquí lo tengo ya aquí tenemos estas capas y si estas las duplicamos con control d vemos como se van apilando inclusive se van apilando con algún giro entonces supongo que eso es lo que buscaba el usuario y aquí tenemos la expresión aquí estoy trabajando únicamente con un array en posición y esta expresión de aquí vamos a explicarla primero tenemos un valor en la posición 1 del array que corresponde a x si se fijan aquí estoy yo llamándole como value la posición 0 es decir va a tomar este mismo valor 500 coma aquí tengo yo una expresión un poco larga que ese es el valor que corresponde a el la segunda posición del array que sería y luego coma value 2 que sería que tome este mismo valor en la posición 2 es decir z y lo deje tal cual entonces tenemos que este número y este número queda tal cual el que cambia es este de aquí y esta expresión como les digo quizás es un poco larga pero es muchísimo más claro de explicar o de entender únicamente es decirle que esta parte de aquí sea igual a la capa de abajo que aquí la misma expresión nos dice es en esta composición en la capa índex más 1 es decir 3 más 1 la 4 la de abajo en su transformación de posición es decir estamos diciéndole que este número es en esta capa más 1 es decir la de abajo en su transformación de posición la posición 1 que sería y es decir este número de aquí menos 10 aquí tenemos este menos 10 entonces 350 menos 10 da 340 lo único que hacemos es decirle dónde está el valor que debe de tomar para que al hacerle una operación matemática en este caso menos 10 aquí me dé ese número que es igual a este menos 10 ¿cómo lo podemos hacer? muy fácil de hecho ahorita vamos a hacer este ejercicio desde cero para que vean cómo pues es bastante fácil lo que hacemos es ahorita voy a quitar esto entonces si se fijan aquí tengo mi array con la posición x luego aquí en la posición y no hay nada y en la posición z aquí tenemos este otro dato este dato corresponde a 500 este otro dato corresponde a 0 ahora aquí en medio lo que vamos a hacer es tomar el pick whip y decirle que sea igual a este si se fijan dice en esta composición en la capa medium gray que sería este este nombre de aquí solid 2 transformación posición en cual posición la 1 recuerden posición 0 posición 1 ahorita me estoy refiriendo exactamente a este valor de exactamente esta capa yo no quiero llamar a la capa exactamente yo quiero llamar a la capa que esté debajo entonces en lugar de decirle que sea la capa medium gray quitamos inclusive las comillas y borramos todo esto y vamos a decirle cuál es la capa la capa es index cuando hablamos de index inmediatamente nos estamos refiriendo a este número luego más 1 sería la capa de abajo 4 entonces index más 1 punto transformación punto posición cual posición la 1 entonces me estoy refiriendo a la capa de abajo a cualquier capa de abajo a su valor de posición en su posición y ok luego eso me daría exactamente este mismo número entonces al final yo le digo que sea menos 10 eso me va a dar 350 menos 10 340 vemos como la expresión se mantiene en 340 si aquí yo le dijera por ejemplo más 10 esto va a ser 360 si se fijan toma este número más 10 360 solamente que eso va a pasar por debajo de este objeto queremos que quede encima entonces ponemos menos 10 entonces la expresión como les digo es este valor en x 500 no se mueve este valor que es igual al de la capa de abajo en su valor de posición en y más o menos 10 y luego tenemos este otro valor de 2 que corresponde al valor de z esa se queda exactamente igual luego para que exista una rotación aleatoria voy a utilizar en la rotación z un wiggle que es el efecto adecuado se podría pensar en usar una expresión de random pero random cada frame va cambiando el valor entonces se ve que todo lo que se va apilando se sigue girando y no queremos que gire queremos que quede estático entonces usamos la expresión wiggle y recuerden wiggle que se compone de frecuencia coma amplitud si la frecuencia es 0 entonces no va a haber ninguna animación es decir no va a empezar a girar de manera aleatoria cada uno de estos recuadros va a girar en una posición y se va a quedar estático ¿cuánto? 180 en este caso como hablamos de rotación son 180 grados entonces gira se mantiene estático mientras se apila la que sigue la capa que sigue entonces si aquí yo le doy control D vemos como siempre se mantiene seleccionada la de hasta arriba y se van como apilando todas estas capas bien vamos a hacer un ejemplo rápido para que vean cómo trabaja esto vamos a borrar todo esto voy a crear una nueva composición aquí tengo unas imágenes de hecho ¿de qué tamaño son estas imágenes? 890 por 650 vamos a crear una composición como de 1200 por 800 queremos una nueva composición 1200 por 800 25 cuadros por segundo 30 segundos ok vamos a traer una imagen vamos a hacerla 3D ok lo hacemos 3D y apretamos R de rotación vamos a inclinar esto en X que sea menos 90 ahora vamos a crear una nueva cámara que sea no sé por ejemplo 80 milímetros ok ok aquí se ve bien entonces tenemos esta capa que es una imagen como les explicaba aquí lo que vamos a hacer es decirle que la siguiente capa tenga un comportamiento entonces esta capa se queda exactamente como está estática luego vamos a duplicarla y a esta segunda capa es donde vamos a aplicar la expresión no a la primera porque en la primera no tiene un referente abajo donde tomar una posición para moverse si duplicamos bueno ahora esta capa ya va a tener un referente que sería la capa de abajo para moverse entonces apretamos P de posición vamos a apretar aquí alt click y vamos a formar el array recuerden abrimos corchetes en este caso el primer valor va a ser value 0 0 vamos a apretar aquí ahorita me dice que está mal la expresión porque si no he terminado voy a apretar aquí P de posición también entonces aquí en el siguiente valor que sería Y voy a decirle que esto sea igual a esta capa de aquí coma value 2 2 se refiere a posición 0x 1y 2z ok cerramos los corchetes ahora recuerden no quiero que llame a esta capa específica quiero que llame a la que esté por debajo entonces ¿cuál es la capa? quitamos todo esto la capa es index más 1 es decir 2 más 1 3 es decir la de abajo punto transformación posición 1 menos 10 vemos como aquí ya subió 10 pixeles entonces si esta duplicamos vemos como sube 10 pixeles duplicamos sube 10 pixeles vamos a quitarlo ok ahora quiero que gire bueno vamos aquí a su transformación de rotación sería en Z si rotamos aquí en Z vemos como va girando les hacemos y aquí voy a apretar alt click y la expresión va a ser wiggle abrimos paréntesis frecuencia como amplitude frecuencia 0 coma amplitud 180 grados quizá 210 grados cerramos paréntesis vemos como gira entonces si yo empiezo a duplicar esto lo duplico varias veces vemos como ya tengo un efecto como de muchas imágenes apiladas de hecho para que esto se note más vamos a deshacer primero todo esto aquí voy a crear una nueva luz tipo spot ok voy a colocarla quizá un poco más atrás por aquí y yo creo que un poco más intensa ok ahora aquí esta capa como es una capa 3D voy a abrir sus propiedades sus opciones de material y voy a decirle que si transmita sombras para que lance o proyecte sombras a la capa de abajo y ahora si esta capa empezamos a duplicar y vemos como tenemos ya este efecto de imágenes apiladas duplicamos ok ahora esta es la misma imagen la idea que entendí en el tutorial era que se hiciera una especie como de stop motion donde se fueran apilando las imágenes bueno eso es realmente es muy sencillo la idea que me dieron era que durara dos frames pero creo que dos frames se me hace muy poco vamos pueden hacerlo de la duración que quieran entonces lo que vamos a hacer primero es no que no sea la misma imagen vamos a reemplazar por las demás imágenes entonces es simple esta es la primera ok luego esta es la segunda entonces únicamente vamos a hacer un reemplazo todas estas imágenes son exactamente del mismo tamaño entonces seleccionamos la segunda seleccionamos la segunda apretamos alt del lado izquierdo del teclado arrastramos soltamos seleccionamos la tercera seleccionamos la tercera apretamos apretamos alt arrastramos y soltamos siguiente siguiente clic alt arrastro suelto siguiente siguiente clic alt arrastro suelto clic clic hago otro clic alt arrastro suelto si se fijan aquí estamos reemplazando el contenido de cada elemento como son exactamente del mismo tamaño bueno queda exactamente igual aquí si pues el reemplazo es a mano quizá existe algún script que que tome un grupo de capas quizá lo desconozco pero bueno esta es una forma para ejemplificar más que nada el apilamiento ponemos alt arrastramos soltamos aquí hacemos lo mismo ok ya tenemos varias imágenes que se van apilando ahora cuánto quiero que dure mi composición corre 25 cuadros por segundo quiero que dure cada cada imagen no sé 20 frames entonces voy aquí a los 20 frames eso es lo que va a durar cada imagen selecciono todas y con todas seleccionadas y la línea de tiempo en los 20 frames voy aquí al final y voy a recortar todas estas aprieto shift para que haga un snap a la regla de tiempo y ahora todas mis imágenes duran 20 frames lo que vamos a hacer ahorita es crear una secuencia lo normal es seleccionar de arriba para abajo por ejemplo de aquí para acá pero eso sí implica en el cómo se va a ordenar la secuencia en este caso como vamos duplicando las capas lo correcto es seleccionar de abajo hacia arriba luego con todo esto seleccionado que dura 20 frames cada cada una de estas imágenes vamos aquí a animación asistente de fotogramas clave sequence layers o capas en secuencia le damos ok y entonces lo que tenemos es cómo se va viendo una por una cómo va subiendo en posición va girando lo único que hacemos es dar un clic afuera para deseleccionar apretamos aquí vamos a estirar apretamos shift hacemos un snap aquí soltamos el shift jalamos aquí apretamos shift y se hace un snap apretamos shift se hace un snap apretamos shift se hace otro snap y así básicamente lo que estamos haciendo es ir mostrando lo que las primeras que se van creando es decir las de hasta abajo se quedan o se mantienen en el tiempo mientras las demás van apareciendo quizá hay algún script que haga esto de manera automática pero bueno esta es una explicación de cómo se puede hacer de hecho la expresión que estoy utilizando aquí puede variar si puede variar de hecho la expresión esta que me habían mostrado se le pueden hacer adecuaciones para que funcione solamente que creo que explicarlo de esta forma deja mucho más claro lo que es cómo se le asigna cada valor a cada parte de este conjunto entonces lo que tenemos es algo como esto quizá el wiggle está muy fuerte podríamos bajarlo a no sé 90 entonces únicamente va a girar imágenes 90 grados aquí se pasa de 180 grados por eso hay algunas hacia un lado otras hacia otro pero vemos cómo es un apilamiento de imágenes algo importante sería hacer que proyecte sombras para que se vea esa profundidad si no proyectara sombras pues se vería un poco emplastado habría que mover mucho la cámara para que se notara un poco este apilamiento entonces así proyectando sombras queda mucho más claro y bueno son una de las mil formas que yo creo que se puede hacer todo esto no es tan complicado únicamente es laborioso porque depende que tantas imágenes queramos hacer los reemplazos sería un poco tedioso pero en realidad el resultado final es bastante bueno bueno pues espero que que esto haya sido la duda que tenía el usuario que esto le sirva y que cualquier otro que quiera hacer algo parecido también le sirva y bueno yo soy Oliver Real y nos vemos en otro videotutorial reciban un gran saludo que tal y nos vemos en otro videotutorial